Lente Regional, noticias y opinión. Y un tanto de 196 mil millones de pesos para inversiones, pero recordar que dentro de esas inversiones también tenemos que atender algo de deuda pública que oscila por cerca de los 38 mil millones de pesos, que es una cifra bastante significativa, la cual debemos todos los florencianos. De esos 196 mil millones de pesos hay que atender sectores importantes como la educación, como la salud, como agua potable, saneamiento básico. Entonces realmente cuando comenzamos a descontar todas esas cifras van encontrándose en un resultado muy ínfimo para realmente las grandes inversiones que requiere Florencia. Temas de infraestructura, de vías, de vivienda y muchos otros temas que son importantes para que realmente la ciudad pueda tener un desarrollo. Eso implica que no es suficiente con el presupuesto que tiene la ciudad, que se requiere de muchísima gestión, de poder traer recursos del orden nacional e incluso internacional. Para eso va a tener que un trabajo muy importante hacer el alcalde con su equipo de trabajo en los últimos dos años de su gobierno, de hacer realidad ese banco de proyectos y poder traer esos recursos. O si no, no va a alcanzar a ejecutar lo que estableció en su plan de desarrollo. Retos importantes se le vienen al señor alcalde y su equipo de gobierno porque no son suficientes los recursos del presupuesto. En óptica de la cruz estamos de aniversario, por eso ven y disfruta de los descuentos en lentes transición y progresivos. Además, promociones en monturas optálmicas de las mejores marcas. Contamos con especialistas apoyados en la más moderna tecnología para el cuidado de tus ojos. Ubíquenos en la carrera 13, número 1218, Barrio San Francisco. Síguenos en Facebook e Instagram.